Con nosotros está su presidente, nuestro amigo Vicente Fuster. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, que sin duda, Almirante Calarso que se iba con Don Ninoch Indultats tocando La Gloria y que vuelve con esa misma ilusión a una exposición de Ninoch con Ninoch nuevos a tocar otra vez de nuevo La Gloria. Sí, efectivamente. Nos tocó celebrarlo un poco en la intimidad porque ten en cuenta que las fallas se cancelaron el día 10 de marzo y nos enteramos por una fría llamada telefónica de que habíamos logrado ese doblete histórico para nuestra comisión. Entonces, cuando tuviésemos nueva exposición teníamos que hacer Ninoch nuevos sí o sí porque los nuestros ya estaban indultados. Entonces empezamos con muchísima ilusión a diseñar, a crear esos Ninoch que llevamos el lunes pasado a la Marina de Valencia y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver el veredicto popular, qué es lo que nos dice. Bueno, dos Ninoch, estamos viendo el del pasado año que son los últimos que se indultaron y este año volvéis también con manos de un gran artista que os ha llevado lo más alto en esto de los Ninoch Indultats. Sí, tenemos la satisfacción de contar con Manuel Valgarra. Manuel Valgarra ha logrado en nuestra comisión 7 Ninoch Indultats. Que se dice pronto, ¿eh? Que se dice pronto. 7 Ninoch Indultats es, tengo que decir al artista que más Ninoch Indultats de falla grande ha logrado en Valencia y la comisión infantil también ha logrado nuestra comisión 6 Ninoch Indultats. Es decir, que en nuestro palmarés tenemos la satisfacción de contar con 13 Ninoch Indultats a lo largo de la historia. De momento, ahora tendremos la suerte con respeto a todas las fallas que han llegado a grandes Ninoch. Estamos viendo el de este año, Vicente. Otras comisiones también han llegado a grandes Ninoch, no hay que desmerecer a ninguno. Y al final ahora, pues la suerte está echada, ¿no? Es también que el público vayasista, disfruta de la exposición y vote al que más le guste, ¿no? Sí, nosotros hemos diseñado dos Ninoch para optar evidentemente a lograr alguno o incluso los dos Ninoch Indultats. Sabemos que es una competición muy difícil, depende de la votación popular, depende de llegar al corazoncito de esa gente que deposita su voto. Y bueno, vamos a ver el público qué es lo que decide. Sabemos que es complicado, todos los años es muy complicado. Este año yo lo veo también realmente complicado. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que el público decide y ahí estamos ilusionados, ilusionados más que nunca y a ver qué es lo que ocurre. Conmenaje en el infantil a la botella de flores. Sí, sí. Nosotros vamos a ver, todos los años la feira de julio se cancela con esa maravillosa batalla de flores. Llevamos dos años ya sin poder celebrarla. Este año, a pesar de que hay una feria de julias y un poquito light, la batalla de flores no se va a celebrar. Y entonces hemos querido celebrar o rendir un homenaje a esa batalla de flores. Entonces, este año sí que va a haber una batalla de flores. La batalla de flores va a estar en Almirante Cadarzo. Es decir, dos años sin batalla de flores, pero este año la batalla de flores estará en Almirante Cadarzo con esa maravillosa carroza, obra de nuestro artista infantil Enrique Ginestar, que el año pasado logró por primera vez para él un ninote indultante en Valencia, es un artista de Edenia. Y el haber logrado ese ninote el año pasado le llevó a decir, bueno, ¿y por qué no vamos a optar otra vez con más ilusión si cabe a intentar lograr otro ninote indultante infantil? Y ahí está esa maravillosa obra de arte. Ese es el del año pasado. El del año pasado, ¿y? Era una ofrenda, era una ofrenda, y este año el homenaje es a la batalla de flores de Valencia. Muy bien. ¿Y el mayor? El mayor es una escena costumbrista, el año pasado fue pasión, eran tres figuras vestidas de fallera, la abuela, la madre y la nieta, y este año queríamos un poco en la mayor, alejarnos un poco... Ahí tenemos, la del año pasado. Exacto, ahí están las tres generaciones de falleras, es la pasión por la falla, la pasión por la fiesta, la pasión por la indumentaria, que demuestran esos tres figuras, una verdadera obra de arte en cuanto a pintura, escultura, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, hemos querido un poco alejarnos un poco de las fallas y hacer una escena costumbrista. La escena se desarrolla en una alquería valenciana, en la cual la perra acaba de parir un montón de perritos que están en el capacito del abuelo, la niña está dándole el biberón a uno de ellos y la abuela, que se asoma por la ventana, dice, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuál es la que me espera aquí con tanto perrito en nuestra casa? Y es eso, es la escena costumbrista que hemos pretendido desarrollar en nuestro ninot. Muy bien. Ninots que serán entregados ambos, Vicente, cuando acabe las fallas, porque de momento los dos los tenéis aún en vuestro poder, ¿no? Nosotros tenemos los dos ninots indultats del año pasado, los hemos custodiado en nuestro casal, nos pidió Junta de la Alfallera que los llevásemos a la exposición y en la exposición de este año están los dos ninots del 21, que son los que se pueden votar, y los dos del año 20 que lograron el indulto, que los hemos custodiado durante todo este año, están también en la marina para que la gente los pueda volver a ver y volver a disfrutar. Muy bien. Y luego, una vez que pasen la falla del 21, si Dios quiere, pues que ahora la Navidad, esperemos que antes, ya serán entregados donde está el resto de... Al museo fallero. Al resto, al resto. Cuando terminen las fallas, pues tendremos que hacer entrega al museo de los dos del 2020 y a ver si hay suerte y podemos lograr algún otro ninot indultat y entonces haremos entrega de todos los que tengamos en nuestro poder. Muy bien. Bueno, que ahora te estarán viendo y dirán, bueno, Vicente pide el voto, pero es que es normal, ¿no? Cada uno tira para su falla, ¿no? Claro, yo también tiro para la mía, es decir, que esto es normal, ¿no? Este es el gen del fallero, ¿no? Y eso es así, ¿no? Sí, eso es así. Bueno, nosotros, yo creo que los ninots son dos ninots preciosos, fácilmente votables, y bueno, pues la gente que vaya a ver la exposición del ninot, espero que disfrute con nuestros ninots. Oye, y si son de su agrado, pues que los vote con toda la libertad y con todo el cariño y nosotros evidentemente se lo agradeceremos porque para eso hemos llevado esas obras de arte a la exposición del ninot. Bueno, hablando un poquito de las fallas, ya que te tengo vigente, ¿cómo se presentan las fallas? Bueno, pues las fallas, con muchísima ilusión, vamos a ver si la situación sanitaria mejora un poco y nos permite hacerlas y celebrarlas de la mejor forma posible. Pero vosotros habéis sido una comisión que durante todo este año y algo, ya no lo sé, año y cuatro o cinco meses, porque ya habíamos perdido la cuenta, habéis realizado actividades alternativas. De hecho, habéis hecho actividades digitales para poder disfrutar desde casa, para acercar la falla a todos los valencianos. En definitiva, no, habéis estado vivos. Sí, nosotros, todo lo que la situación sanitaria nos ha permitido, lo hemos celebrado. Es decir, por ejemplo, el día 12 de diciembre, ya que no pudimos celebrar la consecución de los ninots indultats, en la ciudad artista fallera, coincidiendo con el cuarto aniversario de las fallas como patrimonio inmaterial, hubo un acto precioso de homenaje a nuestros ninots y fue un acto entrañable. Y como tú decías, pues dentro del mundo del tema digital, pues se han presentado juegos, se han presentado cosas para que la gente pueda vivir lo que se pueda de las fallas, pero no perder el nexo de unión con la comisión, no perder el nexo de unión con el mundo de las fallas y mantener ese espíritu vivo, que es lo que nos mantiene a los falleros en todo momento. preocupación como presidente, él no saber aún muy bien qué va a pasar mañana ni las normas claras, porque aún realmente no sabemos instantáneamente lo que vamos a poder hacer en nuestra falla en el mes de septiembre. Sí, preocupación como presidente y preocupación como médico. Tú sabes que yo soy médico, tenemos contactos con sanidad, etcétera, etcétera. Yo he oído de voces, de voz de la consellera, que el fallero siempre ha sido, o ya confía en que el fallero es muy responsable, como lo ha demostrado a lo largo de este año y medio. Pero lo que nos preocupa a la sanidad y a los médicos es que con motivo de que la falla esté en la calle, el fallero es muy responsable, guardar a la distancia, el control de aforo, etcétera, etcétera, pero con motivo de que haya monumento en la falla, en la calle, al calor de eso, el botellón, la gente que se desmadra, etcétera, etcétera. Eso es lo que realmente, como profesional de la medicina, nos da miedo. Que pueda haber un rebrote como consecuencia de las fallas, lo cual sería, francamente, desagradable. Claro, porque al final llamas a las víboras, que digo yo, ¿no? Haces un llamamiento a las víboras que a la gente joven que salga un poco a la calle. Parece que sí que es verdad que estaremos más vacunados, ¿no? Sí, sí, pero fíjate, hay gente que está vacunada y que lo está cogiendo también. Es decir, lo coges, lo puedes coger mucho más suave, pero la vacuna no te impide que puedas volver a coger el coronavirus. No lo coges con la virulencia, con la gravedad de quien no está vacunado, lo pasas de una forma prácticamente asintomática, pero lo puedes volver a coger, que es, por eso es el peligro de este coronavirus y de esta pandemia que nos está tocando vivir. Pero los 20 añeros que en estos momentos somos el problema, gente como yo de 20 años, estaremos vacunados para septiembre, ¿no? Esperemos. En los 20 añeros, el problema que está pasando ahora en Mallorca, etc., es que hay un grupo de jóvenes, hay uno que está infectado, pero que está asintomático, y ese que está asintomático, que no sabe que está infectado, lo transmite a todo el grupo. Y todo ese grupo, cuando llega a su casa, lo transmite a todos los demás. Y es una cadena, es una cadena sin fin. Y esa cadena sin fin hay que cortarla. Hombre, yo, lo que estábamos comentando antes del botellón en la semana fallera, yo creo que habrá que poner, y lo van a poner, un horario de toque de queda o un horario a las 12 o a la 1 o a la hora que se considere oportuno para evitar y para poder prevenir dentro de lo posible ese botellón y que la infección se vaya extendiendo. Medidas más severas, no más duras. Sí, habrá que acostumbrarse a un mundo de fallas diurno durante el día, hoy a las 6, a las 8, a las 9 de la noche. Oye, y a las 12 o a la 1 hacer un toque de queda, que la gente se retire y poder prevenir de alguna forma ese botellón tan desagradable y que puede ser causa de que la incidencia del coronavirus se dispare para arriba. Moros y Cristianos, este año, por desgracia, en Almirante volvemos a pasar página hasta el 2022. Evidentemente, dada la situación, ahora en septiembre es inviable totalmente la celebración de nuestra Parada Mora. Estamos ya pensando en las fallas del 2022 y la situación va volviendo a la normalidad, el poder celebrar la Parada Mora con toda la dignidad y con toda la grandiosidad que se merece. Una Parada Mora que además se ha convertido en un referente, cada año el 19 de marzo. Sí, llevamos ya 44 ediciones, fuimos los pioneros en Valencia de introducir esa Parada Mora dentro de la fiesta de las fallas y bueno, pues ahí están nuestras 44 ediciones y cada año intentamos superarnos para que la gente venga a visitarnos y disfrute de nuestra parada. Pues seguro que todo eso pronto volverá a la normalidad, Esperemos que sí. Ojalá. Esperemos que sí, pero esto se alarga y mucho, por desgracia, en la sociedad. Sí, por desgracia, como tú decías antes, esperemos que con la vacunación, cuando esté todo el mundo vacunado, aunque hayan casos, pero que sean casos menos virulentos, que sean casos menos graves y que la pandemia se vaya controlando. ¿Los representantes bien? Los representantes muy bien, bien, bueno, pues les ha tocado vivir este año, pues imagínate, el 10 de marzo, con la miel ya aquí en la boca, que se cancelasen las fallas, pues bueno, han pasado el año de una forma súper bien, súper digna y nos han representado en todos los actos que hemos ido de una forma estupenda. No repiten para el 2022. No, el para el 2022, si las fallas se queman como es de esperar el día 5 de septiembre, habrá un ejercicio, se iniciarán unas fallas nuevas, un ejercicio nuevo, representantes nuevos y punto. Muy bien. Y por último, tampoco le quiero robar mucho más tiempo porque se le estará esperando, de miante es una de las condiciones que está apostando por la digitalización en todos los aspectos, no solo en los juegos, también a la hora de llevar la falla adelante, ¿no? Sí, sí, nosotros, hace unos años se introdujo las famosas pulseras que en principio era simplemente para un control de aforo del casal o de la carpa en la semana fallera. Este año se va a venir perfectas y de perlas. perfecto, pero lo que simplemente era un control de aforo, ahí luego se puso todo el tema de consumiciones de bebidas, de cenas, de comidas, de compra de... eso, ahora la pulsera es un monedero, entonces tú, a través de tu visa o a través de la web de la falla, te pones ahí un saldo y con ese saldo, oye, consumiciones en la semana fallera, compra de comidas, compra de cenas, compra de la ropa de la falla, de suéter, de parcas, etcétera, etcétera, es decir, es una forma de actuar, de que no circule el dinero, de tener el aforo controlado, es una forma muy bien, que nos está viniendo muy bien y que está evitando los listados, oye, ¿quién viene a la cena? No, está ya todo perfectamente controlado y digitalizado perfectamente. Perfecto para no poder... Efectivamente, ya tuvimos ocasión nuestras pulseras de ponerlas el año pasado en marcha en una fiesta pera tot, además fue un ejemplo. En el mes de septiembre, allí en los tinglados del puerto, constituyó un éxito e incluso hay muchas fallas que nos han estado llamando para ponerlo en marcha y yo creo que va a constituir eso, el futuro del control de todo dentro del mundo de las fallas. Pantaréis las fallas del 2020 este año, o sea, como está previsto, ¿os has hecho alguna ampliación de la falla? Algún pequeño retoque, pero prácticamente lo hemos destinado todo a la falla del 22. Muy bien, pues ojalá que tengan mucho suerte en los próximos días, que disfrutéis de la exposición del libro de todos los falleros y que si los éxitos llegan, que así, pues nosotros lo deseamos, pues que hablemos muy pronto de todos ellos. Muchísimas gracias.